Un gran milagro. Existen diversidad de relatos de milagros en los que los santos claman a Dios y Dios les responde. Pero seguramente no habríamos escuchado el relato de un santo pidiéndole a Dios que quite un árbol y que lo plante en otro lado y que esto suceda. Pues bien, hoy les traemos ese relato. Pero hace muchos años en Quetzaltenango había una monja que se dedicaba a cuidar de las niñas, a enseñarle a las niñas a leer, a escribir y otras muchas materias. Pues bien, dentro de los planes de esta religiosa estaba el construir un muro que ayudara, pues, sobre todo a tener la seguridad de las niñas. Pero había un problema. Ese muro que se tendría que llevar topaba con un árbol que estaba sembrado en medio del patio. Cuando llega el arquitecto y le plantea las propuestas a la monja, que es Madre Encarnación Rosal, dice... Habían varias soluciones, pero ninguna le parecía a Madre Encarnación. Primero, porque una era cortar el árbol. Si cortaba el árbol, ya no habían frutas para que las niñas pudieran tener durante el recreo, pues, subirse al árbol y arrancar frutas o tener, pues, su tiempo de ocio. Por un lado, por el otro lado, hacer el muro de otra manera implicaba costos más elevados. Y, obviamente, pues, Madre Encarnación no disponía de esa cantidad. Así que, todas las propuestas iban fracasando por una u otra razón. No quedaba otra cosa más que pedirle a Dios que el árbol se corriera por lo menos un par de metros hacia adentro del patio. El arquitecto, muy triste porque no puede realizar lo que Madre Encarnación le propone, que es hacer el muro siguiendo la misma línea, dice que va a hacer otras propuestas y que viene mañana. Madre Encarnación le dice que no tenga pena y que mañana lo espera. Sorpresa. Al día siguiente, cuando el arquitecto llega a ver, el árbol se ha corrido un par de metros hacia adentro y ya no hay nada que impida hacer el muro como se tenía previsto. Qué fe más grande la de Madre Encarnación para poder clamar a Dios y que Dios le haya corrido el árbol un par de metros. ¡Gracias!